Dios los bendiga hermanos Amén Bueno, después de todos los ministros cantados en este púlpito cruzados grandemente por el Señor, cada uno de ellos Hermano, hablándole a la iglesia no a la que está al lado, sino a esta iglesia Amén, ¿verdad? Amén, amén Ha sido una bendición grande estar en este aniversario de la iglesia Bueno, también todos sabemos que son más de ocho años pero digo que son ocho años Amén Amén Así que estamos tremendamente bendecidos Creo que Dios le está hablando a la iglesia en general, a través del país Algo tremendo quiere hacer Dios Y ha venido denunciándolo por mucho tiempo Lo que pasa es que lo que estamos viviendo ahora, la gloria de Dios Estamos viviendo en un pasado, no la vivíamos de esta manera Así es Y no nos hemos dado cuenta de cómo Dios nos ha ido entrando, por decirlo de alguna manera En una dimensión nueva Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios, amén Nos ha ido exigiendo Santidad Nos ha ido exigiendo Perseverancia Consecuencia, fidelidad Aleluya Amén, ¿verdad? Así que, grandemente bendecido Yo diría lo que dicen la mayoría de los pastores Es siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor Sabiendo que ningún hombre es digno de hacerla Así es mi Dios ¿Verdad no? Porque es santa en la palabra del Señor Yo creo que nos falta comprender mejor al respecto de esto Porque para muchos es la Biblia, es un libro ¿Verdad no? Pero esta es la palabra oficial Aleluya Por la cual habla el ministro de la Iglesia Y nos ministra a nosotros Permanentemente Así que un gran saludo, hermano Podríamos tener una tortita después Esto es una velita Gloria a Dios Para celebrar este aniversario de la Iglesia Muy grande, muy tremendo Amén Amén Yo creo que a todos los predicadores les pasa que cuando estamos aquí Estamos como hablando y por dentro el Espíritu de Dios está Amén 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 Así que Le pido que ahora la escritura en el libro de Lucas El Evangelio de Lucas Ayer fuimos tremendamente bendecidos Amén Yo quiero decirle que ese era el mensaje que traía yo Así que aquí es el conflicto que tengo ahora Amén Aleluya Pero Dios bueno Amén Bendito su nombre Hermano, era tan tremendo Lo que el siervo predicaba ayer Tan glorioso Eso Amén Y hoy día no será menos, pienso yo Amén, amén Amén Así que vamos a compartir este Evangelio De Lucas Desde el capítulo 4 Desde el versículo 16 En adelante Amén 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 Se ha encontrado, se va poniendo de pie Amén, amén En su corazón clame para que el Señor pueda hablarle a usted Señor, amén Pueda usarme a mí para hablarle Con el Dios Que su Espíritu Santo tome el dominio, el gobierno de todos nosotros Y a mí también, ¿verdad? Amén Amén Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo Amén Versículo 16 de Lucas capítulo 4 Amén Dice, vino a Nazaret Donde se había criado en el día de reposo Entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar la libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él Y comenzó a decirle Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Amén Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de las obras de gracia que salían de su boca Y decían ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo Sin duda me diréis Este refrán Médico Cúrate a ti mismo De tantas cosas que hemos oído de ti Que se han hecho en Capetón Haz también aquí En tu tierra Y allí dio De cierto os digo Que ningún profeta Aleluya Es acepto en su propia tierra Y en verdad os digo Dice Que muchas viudas Habían en Israel En los días de Elías Está leyendo hermano Cuando el cielo fue cerrado Por tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una mujer viuda En sedenta De Sidón De Sidón Amén Y muchos leprosos Había en Israel En tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue limpiado Sino Naamán El Sirio Amén Amén Al oír estas cosas Todos en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos Para despeñarles Mas el pasó en medio de ellos Y se fue Amén 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 Glorifícate con tu palabra Amén Glorifica a tu hijo Jesucristo Señor Amén Amén En medio de esta palabra Dios poderoso Rey Espíritu Santo de Dios Rey Señor mío Oh Dios habla este día a la iglesia Ministra nuestros corazones Nuestro entendimiento Señor Aleluya Rey mío Gloria a tu nombre Señor Levantados en el nombre de Jesús Nuestro Señor Nuestro Salvador en este día Aleluya Toma todo dominio y control de nuestra vida Aleluya En el nombre del Padre Del Hijo y de su Espíritu Santo Amén Amén Y amén Gloria a Dios Todo que siempre Gloria a Dios Gloria a su nombre Rey Gloria a Dios Y ahora vamos a esperar que el Espíritu de Dios Amén Santo es el Señor Galilea Este suceso Lo que sucede Esta parte de la Escritura Sucede en Galilea En un lugar de Galilea Que se llama Nazaret Amén Galilea estaba dividida como en tres partes En dos La Galilea alta Aleluya Donde estaba Sidón y Tiro Perdón Y Dan Y la Galilea baja Podríamos decir Donde estaba el mar de Galilea O el mar de Tiberia Que dicen En otros lugares ¿Verdad? Y allí había varias ciudades Estaba Corazín Magdal Cana Narín Capel Nazaret Todas esas ciudades Pertenecían A Galilea Amén Y Cristo Se había criado En una de esas ciudades Pero no En uno de sus pueblos Podríamos decir Nazaret Aleluya Y fíjese usted hermano Que Cuando usted lee El libro de Marcos Del capítulo 1 Hasta el versículo 7 8 más o menos Todas las sanidades Que habla el libro de Marcos Desde el capítulo 1 Hasta aproximadamente El versículo 8 Son todos los milagros Que Cristo hizo Todas las sanidades Que el Señor hizo En esta tierra En este lugar Amén Y usted empieza a ver Que allí Empezó a sanar Enfernos Empezó a levantar Paralíticos Empezó a echar Fuera demonios Los demonios En un acto profético Digo yo Se rendían Ante los pies De Cristo Amén A veces le decían Que tienes con nosotros Antes de tiempo Como el endemoniado Radanero Amén Aleluya Al otro lado Del mar de Tiberia Gloria a Dios Como Cuando su palabra Dice bueno Que toda rodilla Se doblará Que está en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Allí ya estaban Los actos proféticos Que aún los demonios Se rendirían Ante la presencia De Cristo Y se van a rendir Y van a doblar Sus rodillas Delante de Él Que no van a reconocer Que Jesucristo Es el Señor Amén Señores Reyes Amén Oiga Y su iglesia Con mayor razón Declaramos Y profetizamos Y decimos Que Jesucristo Es el único Señor de señores El Rey De Reyes Aleluya Gloria a Dios Amén No estamos disputando Con los santos Con toda esa gente No vale la pena Disputar con ellos Cuando de parte nuestra Está el Señor De señores El Rey De Reyes Porque nosotros sabemos Que ellos tienen ojos Para ver y no ven Tienen pies para caminar Y no caminan hermanos Tienen oídos Para oír No oyen a nadie Tienen boca Y no dan una sola respuesta A este Cristo Si nos responde Este Cristo Si nos sustenta Este Cristo Si nos salva Hermano Este Señor Es el que tiene dominio Sobre todas las cosas Gloria a Dios Nos servimos A un Dios pasajero Nos servimos A un Dios Sin prudenciar Hermano La iglesia Nos sirve A un Dios Hermano Transilorio Este es un Dios Eterno Y para siempre Todos los demás Caerán al Seón Hermano A este Vivirá por los siglos De los siglos Aleluya No adoramos A cualquier Dios Hermano Yo creo que a la iglesia Le falta entender En el fondo De su espíritu A quien servimos Amén Porque muchas veces Estamos envueltos En protocolos Religiosos Hermano Aleluya En liturgias Y no nos damos cuenta Del poder Que hay en la iglesia Porque está El Señor De señores Amén Gloria a Dios Así es Hermano Tanto milagro Hizo el Señor De aquí Sanó a la suegra De Pedro Amén Sanó a paralíticos Amén ¿Cuánto van diciendo Amén aquí? Amén Amén Dice que a muchos Sanaba 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 Aleluya Gloria a Dios En Marcos 3 Versículo 9 Le llega a decir A los discípulos Ténganme siempre Preparada la barca Aleluya Porque en el versículo 10 Dice De Marcos 3 Dice que Cuando echaba a los demonios Las plagas De las enfermedades De la gente Caían sobre él Y la gente Lo atorchaba Y no lo dejaban Amorzar Hermano No lo dejaban Descansar un rato Y a veces Él tenía que Tener su momento Con el Señor Entonces le dice A los discípulos Ténganme siempre Siempre esté preparada Una barca Porque la multitud De los seguían Donde él estaba Donde iba Amén Amén Gloria a Dios Tremendas cosas Hizo en Capernaum Amén Aleluya Tremendas maravillas Hizo en esa En esa tierra Aleluya Los espíritus venían Hermanos Se mostraban Delante de él Pero nos falta Nos falta pensar En ese corazón Porque a usted Se le olvidó Que antes Nosotros todos Estábamos En el demonio Demonios vivían En nosotros Que nos tenían Al lado Así es Aleluya Se nos olvida Eso de repente Tenemos una mente Frágil Dios que Puede hacer Que hoy día Nos hablen Este es el Dios Aleluya Cuando empezaron A echar fuera A los demonios Los fariseos Y todo Y empezaron a decir Este está loco Aleluya Ponía manos Sobre ellos A veces Ni siquiera Los tocaban Ni los hablaban Y huían Hasta aquí hermano Gloria a Dios Y venía Y venía de ir De andar En Galilea En Capernaum En todos Esos pueblos Que había hecho Tremendos milagros Tremendas sanidades Aleluya Y va a su pueblo Y va a su pueblo Nazaret Después de todo Llega ahí A Nazaret Y entra Como era costumbre De él Entrar en la Sinagoga Todos le dan El libro De Isaías Para que Él vea Lo que nosotros Leímos Amén Gloria a Dios Amén Sí Señor Gloria a Dios Bendito A mí A mí Pues dice Se ha cumplido Esta palabra Amén Señor Amén Y ellos Todos sorprendidos Amén Le empiezan a Dicen que Lo miraban Con gracia Dicen que La gente Los que estaban Dentro de la Sinagoga Que eran los sacerdotes Toda esa gente Lo miraban Con gracia Aleluya Le dicen ¿Y por qué Tú no haces Milagros En tu tierra Como lo haces En Capernaum Amén Herodes Lo llamó Y le dijo Hame un milagro Y el Señor No le hizo Ni un milagro Porque conocía La arrogancia De Herodes Cristo conocía La arrogancia De los fariseos Los sacerdotes Aleluya No hizo Ni un milagro Allí Gloria a Dios Entonces Él le dice Mira En los tiempos De Elías Vino una tremenda Sequía Y le declara Mal profeta Fue llevado A que lo sustentara Una no Judía Amén Amén En los tiempos En los tiempos De Eliseo Dice Había muchos Leprosos Pero el Señor El profeta Sanó Limpió Dice Anamán Hermano El enemigo De Israel Los sirios Odiaban A los israelíes Amén Ese pelo No sanó A los lebrosos De Israel ¿Y por qué Hermano? Aleluya ¿Y por qué Suceden esas cosas? Les declara Su incredulidad Amén Amén Sí, amén Amén Declara La incredulidad De los sacerdotes No es posible Donde no hay fe No es posible Amén Amén Muchas veces Nosotros ponemos La mirada Y la fe En la enfermedad Aleluya Y nos ponemos La mirada En el que sana La enfermedad Aleluya Que no es lo mismo Y oramos Por la enfermedad Y decimos Ay, si me duele aquí Señor Y oramos Hermano Y en realidad El énfasis La fe Está puesta En la enfermedad Nuestra Y no está puesta En decir Bueno Señor Tú eres Todopoderoso Amén Y tú puedes sanarme Amén 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 Aleluya Entonces hermano Y les declara Ahí en Lucas Versículo 25 26 27 Por años Fue cerrado Dice Durante 6 meses Una gran hambre En toda la tierra Pero ninguna viuda De Israel Fue enviado Si no Si no Dice A la viuda De Sedenta Sidón Sidón estaba En la parte alta De De esta tierra Amén Aleluya Espíritu Santo De Dios Entonces hermano Un pueblo Necio Sin fe Aleluya El libro romano El capítulo 3 Versículos 9 y 10 Declara algo Que sucedió En el antiguo testamento Y dice que Israel por 40 años Tentó a Dios Aleluya Y Dios hizo Tremendos milagros Delante de ellos Pero que Ese pueblo Le dice Vagaban En su corazón Aleluya No habían Conocido Los caminos Del Señor Y 40 años Hermano En el desierto Así estaba Este pueblo Todavía Vagaban En su corazón No conocían Los caminos Del Señor Amén Aleluya Dígale Hablan Señor Porque en la casa De Dios Hay mucha gente Así Sus corazones Vagan Van de aquí Para allá De allá Para acá Van Vienen Y no han encontrado El camino Del Señor Amén Por eso hermanos Están y no están Aleluya Muchos hermanos Con una falta De respeto Increíble Dicen Es que el Señor No me ha revelado Todavía Amén O dicen No siento Del Señor Estar Usted piensa Que el Señor Tiene que hacerle Sentir Que usted Tiene que estar Usted piensa Que el Señor Tiene que decirle A usted Tienes que ir Al culto Si usted Ha conocido Los caminos Del Señor Y en su corazón No vaga Sabe Que tiene que estar Amén 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 Y que tiene que estar Porque Viene a adorar Al Rey De Reyes Al Señor Y además Viene a buscar La palabra Instructora Para su vida Amén Amén La que endereza Su camino Amén Amén La que la lleva Al fin correcto Amén No viene a ver A la hermanita No viene a ver A la hermanita Hermano No viene a ver Usted la cara Del pastor Amén Dios Quizás Te ha enojado Conmigo Dirá usted Amén Amén No viene Entretenerse Aquí Amén 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 Venimos A adorar A Dios Amén Amén De que hable A mi vida Amén Amén Porque suele ocurrir Que muchos se van Para la casa Hermano Con oídos sordos El Señor Ha hablado Tremendas cosas Hermano Y todavía No disiernan Que es lo que Habló Dios Amén Y Dios Le está hablando A la iglesia Que quiere hacer Una gran obra Hermano Amén Y seguimos En el mismo Treine de antes Sí es Señor Como que Dios No ha hablado Nada Ayer mismo En medio De las palabras Se declaraban Cosas proféticas Para la iglesia Amén Aleluya Que estoy seguro Que muchos Volaban bajo No entendían Lo que Dios Quiere hacer Con esta obra Amén Maravillas Hermanos No para Jastán Se muestra Sí No es para Que nos creamos El centro Del mundo Sí Señor Amén Sino que es Para servir al Señor Para que su gloria Sea levantada Y muchos pueblos De Dios Entre Aleluya Porque la puerta De los gentiles Va a ser cerrada Cuando entre El último De los gentiles Y ese día Será cuando Mi Cristo Venga Por la iglesia Entonces ya No habrá más Cabida para los gentiles Se habrá cerrado El tiempo De los gentiles La gracia De los gentiles Y vendrá Otro Tiempo Distinto Amén 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 Entonces cuando Vagamos en el corazón Hermano Hacemos cualquier cosa Vamos para cualquier parte Faltamos el respeto A los siervos De Dios A la autoridad Que Dios pone Los ninguneamos Muchas veces Hermano Detrás de papalinas Corren muchos rumores En la iglesia Muchos comentarios Necesos Tontos Porque no Andan divagando En sus corazones Todavía No han conocido Todavía Correctamente Los caminos Del Señor Amén Está aquí Amén Mateo Mateo 11 Versículo 20 24 Dice El Señor Reclare Y dice esto Si en Tiro Y en Sidón Si hubiesen hecho Estos milagros Que se han hecho En Tica Bernabú Versaida Aleluya Tiempo habría sido Que se hubiesen arrepentido Y estarían hoy Presentes aquí Amén Yo no sé cuántos De aquí Han tenido Un milagro De Dios En su vida Ponte en su mano Y los que no levanten Era porque usted El hecho de estar aquí Es un milagro Para reconocer Que usted Es un milagro De Dios Porque la verdad Es que usted De ahí está Tuviéndose En el mundo Ahí enlodado En el barro El milagro De Dios Que nos alcanzó Nos sacó De allí hermano Para creer En este camino De Dios Aleluya Y no necesita Ver nada más En su vida Para estar agradecida De la venida De Él Amén Aleluya Tenemos que Reprender Espíritus De la iglesia Hay que hacer Liberaciones En la iglesia Aleluya Para que salga El espíritu De confusiones Amén Si a usted No tiene nadie Que parecerle bien Usted tiene Que servir al Señor Amén Pero se conocen Historias Dentro de la iglesia Aleluya De gente atrevida Amén Gloria a Dios Capernaúr Le dice Si en Sodoma Dios Si hubiese permitido Estos milagros Estaría aquí Amén Amén Gloria a Dios Se habrían Liberado Del fuego Que cayó Sobre esa ciudad Amén Amén Tino y Sidón Eran ciudades Idólatas Aleluya Y de cierto Y de cierto De Silón Era Jexabel Era la hija del rey Así es Eran ciudades Pero el Señor Le dice Si ahí Se hubiese Estos milagros Se habrían Sentado Se habrían Vestido En Silicio Se habrían Arrepentido De estos milagros Amén Está aquí Hermano Amén Gloria a Dios Por eso le dice Aquí no hay milagros Entraron en ira Hermano Lo tomaron El Señor Lo sacaron Del templo Lo llevaron En una ciudad Que estaba En lo alto Lo llevaron Al borde Y querían Despeñarlo Tirarlo de allí Amén La ira El odio El rencor La venganza Amén Está aquí Hermano Gloria a Dios Cosas tremendas Sucedieron El Señor Declarando Tantas maravillas Tantas cosas Que habían allí Lo peor Que el Señor Que uno puede Encontrar A Dios Era la indiferencia Que había Con respecto Al Cristo Como lo hay En la iglesia Una indiferencia También Es peor Que el pecado Porque en el pecado Después provoca Arrepentimiento Pero al arrogante El activo de corazón Lo mira De la iglesia Hermano En muchos pueblos De Dios Hay una indiferencia Tan grande Cada vez Que usted dice No me voy a cumplir ¿Qué es eso Hermano Yo he sabido De gente Que se acerca A los pastores Y dicen No me gusta Lo que usted hace Y es eso Hermano Arroganza Saltiveza Y estoy seguro Que a lo mejor Digo yo En muchas casas Nuestras Hermano Se hablan cosas De la iglesia Y de los siervos De Dios En la convención De verano La pastora Jessica Decía Y después le piden A sus hijos Que vengan a Cristo Y después le piden A sus hijos Que vengan a buscar Un consejo Ante el pastor Y lo han pelado Y han hablado Más de ellos Hermano Hay casas De hijos de Dios Que son verdaderos Conventillos Hay una indiferencia Tan grande Con respecto a Cristo No tienen un temor No tienen Hermano Amén Hay una reverencia Se te olvidó Que no valías nada Se te olvidó De donde Te sacó El Señor Se te han olvidado Muchas cosas Iglesia Hermanos Por eso vamos Como el vaivén Amén Gloria a Dios Hermano Vagan Vagan en sus corazones No conocen Los caminos Del Señor Y ofrecen A Dios Cosas Que nunca van a hacer Son sentimentales Son armáticos Son románticos Le afloran Le afloran Amén 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 Aflora Cuando están de buen ánimo Son Cuando están con otro ánimo Son unos demonios Amén Gloria a Dios A Capernaum Le dice esto Le dice esto Al Señor Capernaum Capernaum Fuiste levantada Hasta el cielo Amén 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 Y hasta el aire caerás Así es Así es Señor Me tuviste En medio tuyo Traje sanidades Milagros Restauraciones Traje vista Traje oído Pero su indiferencia Está aquí hermano Amén Gloria Corazín Capernaum Versailles Tres lugares Donde Cristo Hizo la mayor cantidad De sus milagros Y sanidades Amén Tres ciudades Donde el Señor Hizo la mayor cantidad De sanidades Amén Amén Muy arrogantes Hoy día estamos frente A una generación De arrogantes Para la ciudad Es indiferente Muchas iglesias Se están volteando Para el lado equivocado Están cambiando Del camino correcto Porque ha entrado Una indiferencia Tan grande A veces Desde los pastores Amén Y van detrás De las cosas Materiales Ofreciéndole a la gente Un mundo De vis y paz Amén Y yo creo Que Dios A los otros Nos sostiene Y nos da Medidas Juntas Amén Amén No No mendigaremos España Es nuestra fortaleza No Si hay que arrancar Para algún lado Hay que arrancar Para el lado De Cristo Amén Quiere hacer dos turnos Para tener más recursos Y no va Donde el que provee Amén 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 Le ha dado Una vida eterna Que nadie Nos ha sanado La sanidad La sanidad La sanidad más grande ¿Sabe cuál es? Este corazón Que ha casado Nos sanó Adentro Nos sanó Y muchos Alcanzamos sanidades En la carne También Hermano Y si no me sanas El Señor ¿Dónde está el problema? Amén Vamos a renunciar A él Amén Oiga Dice que el profeta Murió de la enfermedad Que tenía El Señor Tremendo profeta Y murió De la enfermedad Que tenía Aleluya Su red Conforme al corazón De Dios Hermano Aleluya Y no renegaron Contra el Señor Algo más Conocían ellos Los caminos De Dios Amén Amén Dejemos de ser Quejumbrosos Sí, amén Lloriscones Amén Si Dios No te ha sanado Pregúntale ¿Por qué? Amén Gloria a Dios Amén Si Dios Está tratando Tu vida Pregúntale ¿Por qué? Aleluya Gloria a Dios Amén 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 Sí, Señor mío Gracias, Señor Amén 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 Si Sodoma Hubiese conocido Con milagros Habían dado De ese Señor Aleluya Gloria a Dios Besaira Apernaúm Gloria al Señor Cuatrocientos años Cuatrocientos años más tarde Relata la historia Que vino un terremoto En ese lugar No quedó ninguna De esas ciudades Hasta el diablo Dicen la historia Que incluso han ido A esta gente Que Escava Pero Y han tratado De levantar Como dos o tres veces El templo De Apernaúm Y han muerto En el proceso Claro Han muerto ¿Sabe por qué? Porque ya había un juicio De Dios Sobre Apernaúm Sobre Versailles Amén Amén Cuando Dios da un juicio Ya no hay Vuelta atrás Amén Gloria al Señor Hermano Corazón ¿Sabe la Capernaúm? La mayor cantidad De milagros Habían sido hechos ahí Amén Con la indiferencia Por no querer conocer Su tiempo De bendición Su tiempo De la visitación Del Señor Como usted Y yo Amén Hoy a la iglesia Tenemos un tiempo De una tremenda Visitación Del Señor Amén De la presencia De su Espíritu Santo Amén Usted dirá ¿Y dónde está? Que no lo veo Amén Tiene un problema Tremendo Amén Aleluya Porque ese se ve Que adentro Los que viven En el Espíritu Pueden discernir Las cosas Del Espíritu Amén Los que viven En la carne No pueden Ellos discernen Las cosas De la carne Amén Amén Muchos pueblos De Dios No ve Que el Espíritu De Dios Está en la iglesia Amén Y quizás Preguntarán Como aquellos Ciervos En el Nuevo Testamento En el libro De Nuestro Apóstol Cuando le preguntan Esos doce Hombres Jóvenes Que preguntan Bueno ¿Y hay Espíritu Santo De Dios? No sabemos ¿Qué? Y viene el apóstol Pablo Con su equipo Y los ministran Y ponen manos Sobre ellos Y reciben El Espíritu Santo De Dios Entonces Dieron cuenta Que existía El Espíritu Santo De Dios Amén Amén Un día Compartíamos aquí Apolo Era un tremendo Predicador De la Palabra De Dios Apolo Era un hombre Que no se salía De la Palabra Trazaba correctamente Con la Palabra De Dios Hablaba con pasión Hablaba con un denuedo Con una entrega Tremenda Era un predicador Hermano Tremendo Apolo Aleluya Gloria a Dios Amén Pero ¿Qué dice La Escritura? Que no había Conocido El Espíritu Santo De Dios Todavía Amén Y yo creo Que hay altos Predicadores Que predican Con denuedo Con pasión Y trazan Con la Palabra Pero que no Tiene el Espíritu Santo De Dios Todavía Amén Aleluya Gloria a Dios Hermano Te necesita Que Amén Gloria a Dios Amén Vaya conmigo Mateo Vaya conmigo Esos 3 Versículo 28 29 30 dice venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados que yo los haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras amas porque mi yugo es fácil y ligera lo que está diciendo ahí en el fondo es venga que yo lo puedo salvar amén venga a mí que yo lo puedo salvar aleluya venga a mí que yo puedo enseñar estos caminos aleluya el versículo 30 dice el versículo 29 dice ligera es su carga no es difícil la enseñanza del señor no es difícil su disciplina ¿por qué no queréis venir? a los fariseos le dijo ¿por qué no queréis oír mi palabra? amén tenemos que venir por la salvación tenemos que venir por su enseñanza su instrucción ciertamente ayer se decía está de moda hablar de la sana doctrina pero hay muchos que son sana doctrina que no son sana doctrina porque la sana doctrina es la enseñanza es tan lejos de la enseñanza amén están en sus propios protocolos están en sus propias liturgias el señor le dice a los fariseos cuando le dice cuando se llama le dice que ellos cuando le dice nosotros tenemos por padre Abraham si ustedes estuvieran por padre Abraham las hojas de Abraham pero no las lo que ustedes hacen son las costumbres introducidas por los ancianos amén amén no es sorpresa que la iglesia anda de esa manera todo lo que los ancianos han introducido en los protocolos liturgias que han separado al pueblo del centro que es Cristo Dios amén amén hoy Dios está hablando a la iglesia amén porque quiere hacer algo con la iglesia así es señor amén amén ayer le dieron un mensaje que se le ministraba algo glorioso pero es verdad amén es verdad aleluya las mujeres llegaron ahí a buscar a el evangelio de Juan dice que llegaron allí decepcionados y han perdido todo han perdido las expectativas habían perdido el sentido de la vida Cristo había muerto y de la manera que había muerto amén amén habían perdido la esperanza note usted que los discípulos habían entregado su vida a él Pedro le dice bueno hemos dejado nuestras casas nuestros hijos todos lo hemos dejado y todos estaban así pero cuando mueren ¿qué pasa hermano? se van para su casa se le acabó la esperanza volvieron a sus antiguas labores amén y fueron las mujeres a ver el sepulcro como bien se nos predicaba ayer pero ellas no iban pensando en que él había resucitado así es no era esa la motivación de ellas la motivación era otra aleluya es más dice un texto que entraron hasta dentro de la tumba del lugar allí y no estaba y aún así no pensaron que él había resucitado le preguntan al hortelano ¿dónde lo dejaron? ¿dónde lo escondieron para ir nosotros? y viene de regreso cuando Cristo se le aparece en el camino amén sin dar aviso al muro dice que se tiraron a ella a los pies de Cristo y le abrazaron y le volvió la esperanza estaba vivo no estaba muerto estaba vivo no estaba muerto volvió la esperanza cuando lo supieron los discípulos que también estaban en las mismas condiciones y lo vieron llegar y supieron esta noticia uno dijo yo tendría que meter los dedos ahí y ver si es verdad es lo que para darse cuenta para darse cuenta que no está muerto que está vivo que él vive por los siglos te no puedes perder esta esperanza porque hay mucho pueblo de Dios que ha vuelto a su trabajo hermano viendo la gloria de Dios habiendo vivido momentos gloriosos del Señor como Israel pasando el mar hermano en tierra seca tremendo momentos gloriosos hermano Dios tomándolo en sus manos para hacer obras maravillosas se les vino el castillo abajo perdieron la esperanza y volvieron a sus caseres amén esos hermanos y hermanas necesitan ir a la tumba para que sepan que Cristo no está amado Señor él está vivo y tiene que levantarse su esperanza de nuevo tiene que crecer esa esperanza oiga los que tienen el ministerio de Dios en la iglesia los que Dios ha enviado a hacer cosas y que se han regresado a sus labores antiguas han perdido la esperanza es necesario que vaya a la tumba aleluya y vea que Cristo está vivo no está muerto que resucitó Dios lo levantó dentro de los muertos y él vive y gobierna la iglesia aleluya gloria a Dios cuando hay desesperanza en un pueblo sabe lo que hay en el fondo hay una indiferencia se produce una indiferencia automáticamente ya nada le interesa ya nada de Dios le interesa ya no le interesan las cosas de la iglesia ya no viene a ser el aseo ya no viene a servir a la casa ya viene cuando de sobre el tiempo hermano si es que no está cansado también no viene por eso aleluya pero estos son días de gloria amén porque mi Cristo vive aleluya ha hecho muchos milagros Dios hemos visto su gloria hemos visto el poder de Dios sobre nosotros amén amén aleluya Pedro estaba pescando ya se había ido a pescar con los demás y le aparece el Señor hijos que tenéis para que hay pescado nada nada se habían ido a sus labores tan fracasados como antes cuando lo vieron y se dieron cuenta que era el Señor usted sabe lo que pasó ahí estaban muertos y volvieron a resucitar en la iglesia no falta eso creo que este tiempo que viene es un tiempo de toda la gente que tiene una esperanza en Cristo Jesús amén amén verá la gloria más grande que el mundo se han profetizado sobre esta iglesia muchas cosas de cierto casi todas cumplidas amén amén pero antes que termine cumplirse la última Dios viene con otra nueva siempre aleluya y Dios va a hacer con la iglesia a tener las cosas una deje lo demás de la vida creo que estamos en el tiempo y que hay que dejar muchas cosas de la vida sí amén no vaya a ser que ganes todo el oro toda la riqueza y mañana venga la muerte por ti así es te salvará la riqueza del bienestar amén hermano estamos muy bendecidos Dios está haciendo una voz con un pueblo que le cree amén con un pueblo que le ama con un pueblo que ha entregado su vida gloria a Dios no es difícil porque hay quienes que predican que seguir a Cristo es difícil está aquí hermano no es difícil porque dice el Señor yo te saco tu carga y pongo una liviana porque mi carga es más liviana que la que tú tienes no es difícil es más difícil seguir siendo mundano amén en la casa del Señor todo irá bien todo irá bien hermano amén porque hay una promesa grande que Cristo viene por su iglesia en este tiempo amén esto no es una consigna esto no es algo que se esté ocurriendo a los hombres Dios está hablando a la iglesia que viene en estos tiempos prontamente amén prepare su maleta hermano empiece a preparar su vida para esto salga de donde está y póngase en el lugar correcto vuelva a la casa de Dios porque Él viene a buscar la iglesia a todos los que se quedan en sus casas a todos los que han cambiado la gloria de Dios por imágenes vuelva a la casa de Dios vuelva a postrarse en su presencia vuelva a buscarlo como en el principio vuelva a pedir perdón de sus pecados vuelva a arrepentirse de sus malas obras vuelva a la casa del Señor hermano capernaum capernaum Messiah si en Tino y en Sidon se hubiesen hecho los milagros que se han hecho a nosotros se habrían vestido en Cilicio y se habrían arrepentido ciudades corruptas y dólares es tiempo de bendición para la iglesia amén yo sé que usted necesita dinero para comprarse una mejor venipula una mejor casa unos mejores muebles pero más que eso usted necesita ser salvo no le van a servir los muebles nuevos no le va a servir su vehículo nuevo usted lo primero que necesita es asegurar su salvación y esa solamente se asegura en la presencia de nuestro Señor bendiendo amén 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 hermano de la boca de un siervo de Dios salen palabras de bendición de la boca de un siervo salen palabras de bendición nosotros servimos al rey de reyes del Señor y nuestras bocas declaran alabanzas para el rey de reyes del Señor tienen palabras de bendición para los demás amén vuelva a los caminos del Señor hermano usted que se ha ido que se ha separado de los caminos vuelva a los caminos del Señor vuelva a servir en la casa de Dios vuelva a rendir su vida a la casa de Dios que el Señor va a pedir cuentas gloria a Dios 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 días de bendición y soledad días de gran belleza que el Señor haga su voluntad en usted bien el Espíritu Santo empiece a llenar sus corazones que Dios nos bendiga es el aniversario de la iglesia cuando usted está de cumpleaños y alguien habla de su vida para su lugar lo le dice el año que viene sea mejor para ti el Señor te colme de bendiciones así digo yo a la iglesia el Señor colme de bendiciones en la casa de Dios colme de bendiciones espirituales no somos mejores iglesias porque tenemos mejores bravos no somos mejores porque servimos a Dios aleluya y si te quiere pasar adelante y el Pablo hay que hablar y escuchar un té un abrazo y un abrazo pero que no sea parte del pueblo con los sueños saluda un arrepentimiento este día y se ha de verdad un arrepentimiento y perdón a Dios muchos obreros de Dios renunciaron a la obra por volver atrás hermano muchos obreros de Dios que lo lloró en el Señor de Dios aleluya a la obra de Dios y se ha de verdad y se ha y se ha de verdad y se ha de verdad o lloró en el Señor El Espíritu Santo Si no sea una decisión espiritual De la bestia Será de verdad El Espíritu Santo Se está llevando Por eso dice el Señor Los que llamarnos Esa buena Más el que ha caído Es porque Él se ha ido Es que Él se ha ido a regresar El Señor quiere traer el gozo Y la salvación sobre tu vida Aleluya Una carta llena Un rostro lleno de sonrisas Igual Aleluya Hermanos Hay enfermo entre vosotros No le parece que es un buen momento Para orar también por los enfermos Hay enfermo entre vosotros Hay enfermo entre vosotros O piensas que Cristo no puede hacer la obra O tan lejos del Señor está Que no piensas que Cristo puede hacerlo Hay enfermos en la iglesia hermanos Se acostumbró a la enfermedad Se rindió ya No se rinda la enfermedad Venga Cristo Venga para que los ancianos Lo unjan con aceite Desde el día Aleluya Aleluya Para que vuelva a florecer Por que el hermano 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 obreros de la casa de Dios no es con buenas fuerzas es con el poder de mi espíritu a veces nos afanamos en el trabajo de la obra y hemos abandonado lo fundamental estar rendido en la presencia de aquel que todo lo puede que todo lo logra y terminamos rendidos, caotados sabiendo que hay uno que hace posible toda la cruz gloria a Dios oramos con estos hermanos esta mañana con restauración de vida Señor para que vuelvan a tus caminos de verdad Señor oramos por ellos Rey mío para que vuelvan a la obra a la obra que verdaderamente edifica a la obra que verdaderamente da ganar las hermosas espirituales oramos por tus siervos los que están siendo probados por Dios que lo deciden y aunque no vean nada Dios viene bajo control todo y te va a sacar hermano y te va a levantar no pierdas la fe no pierdas la fe recupera la fe recupera la fe si te va a levantar la fe pide el Señor Amén 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 Es un tiempo precioso Los cantos están tan fascinados Amén Aleluya Chile necesita conocer Amén Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Se acuerda cuando usted le decía al Señor yo quiero servirte entero con todas mis cosas con todo mi ser con todo mi amor a los que están aquí adelante les digo eso ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Se apagó la lámpara? ¿Se quedaron sin aceite? Vuelva a ser encendido Vuelva a ser encendido Amén Amén Aleluya 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 Desde Alica a Cortarenas Dios va a recuperar lo que es de él y si tú eres de él te va a recuperar y hoy es el mejor momento hoy es el mejor momento hoy es el mejor momento Cristo vive Cristo vive Cristo vive hermano su espíritu está en medio de su cuerpo quiere hacer muchas cosas para mí y hoy es el mejor momento Cristo está vivo y vendrá con su corazón y pronto vendrá yuur amén 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 tu amor a mí Quítame más en tu trajo de Dios, lléame Señor, con tu Espíritu. Quítame más en tu trajo de Dios, lléame Señor, con tu amor. Quítame más en tu trajo de Dios, lléame Señor, con tu Espíritu. Quítame más en tu trajo de Dios, lléame Señor, con tu Espíritu. Quítame más en tu trajo de Dios, lléame Señor, con tu Espíritu.